y gente sean todos bienvenidos a un nuevo gameplay y esta vez vamos a ver la tercera parte de amanda la que nos mata veamos que otros finales podemos encontrar el día de hoy ya sabemos que llevamos dos finales y en esos dos finales amanda nos quebró veamos si podemos esta vez tener un final menos menos triste gente no ya estoy cansado de morir gente no quiero morir más a mí no me gusta morir a ustedes nos quedamos aquí donde apareció esta broma de tormentas la clave aquí según lo que vi es que hay que usar sabiamente el botón de pausa hay que usarlo sabiamente cuando salga las alertas de clima de viento de tormenta estar pendiente que nos salgan las alertas el agua y y ahi esperemos la alerta ahi esta entonces esta alerta la paramos y giramos esto ok la giramos que pasa si lo coloco mal y muro ahi esta ok agarrarla aquí y girarla ahi esta ahi esta ahi esta y ahora solo falta el de la inundación ponemos gallo eg and la ok y nos vamos gente Esto que dice Que dice aquí Vamos a terminar con esta Nos manda a que si escribimos en aquí ¿Qué pasa? ¿Dónde deberíamos ir con esto? Ok Esta cinta está solo No hay nadie que ayudarte Ok ¿Ves? Aquí está La cinta Bueno, tenemos dos cintas nuevas, gente Esta y esta ¿Dónde está la cumpleaños? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lauren? ¿Ahora hay una sorpresa para ti? ¿Qué es lo que tengo? ¿Estás listos para el ice cream y cake? ¿Ahora está ocupado? ¿Eres está listo 24-7? ¿Ahora sí? ¿Le hables que no escucha mí? ¿Qué nos tenemos a hablar sobre los nuevos TV rules? Vamos, vamos a intentar Yo quiero saber La Kickstarter a la gran sorpresa en la video ¿Lauren, honey? We got cake and ice cream We got your favorite Mint chocolate chip Come on baby We can watch Amanda another time It's so much fun Ay ¿Están bien? ¿Lauren? ¿Lauren? ¿What? Se desapareció la niña ¿What? Se desapareció la niña Qué raro Bueno, vamos a poner esta Ya Este no es el de La que se pudre Ah, no Este es distinto ¿Qué es ese olor? ¿Qué crees que hace ese olor? Esto era lo que olía mal, ¿no? Pero O sea, como que distinto Aquí sale el pan podrido ¿Pero tienes como más errores? Muerto ¿Qué es eso? Muerto Es lo opuesto De una vida ¡Buen trabajo! Cuando un animal muere También se muere Se muere Se muere Se muere Como que este olor No es un problema ¿Qué? Puede morir Antes de cualquier En la jaula ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, me da ansiedad ¿Y qué pasa? Algo Me quedo quieto ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Ya! ¿Se buggeó? ¿Cómo que se buggeó? ¿No puedo pararlo? ¿What? ¿Y por qué eso está ahí? ¿Por qué eso está abierto? ¿What? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Y por qué no me puedo mover? ¿Qué? ¿Y ese final cuál fue? Que nos volvieron carne Bueno gente Parece que el tercer final Es que nos volvieron carne Qué divertido gente Qué divertido es este juego De pana No nos mataron Pero nos volvieron carne Creo que es mejor ¿De quién estoy hablando? No hombre Bueno gente Este es el tercer final Vamos a ver si en el siguiente video Completamos los otros finales Así que bueno ¡Se me cuidan!